Entérate de las noticias de Canadá en Español, yo soy Gabe y esto es The Bridge News. The Bridge Canada lanzó su tienda virtual con una línea de épicas playeras para los inmigrantes latinoamericanos que residen en Canadá. Visita la IP de la tuya. Este sábado abren 41 pistas de hielo en Toronto y el resto lo harán el 2 de diciembre. También este sábado se enciende el árbol de Navidad de la ciudad de Toronto en la plaza Nathan Phillips Square a las 6.30 de la tarde e inicia el festival conocido como la Cabalgata de las Luces. Y el domingo es el Santa Claus Parade de Toronto que tiene una nueva ruta. Iniciará a las 12.30 en Christie Pit cerca de la estación del Metro Bathurst y terminará en el St. Lawrence Market. Un venado provocó ligeros retrasos en el sistema Got Train luego de ser detectado debajo de un tren en Union Station. El animal fue rescatado ileso. Y esta semana un gallo también fue visto viajando así en el subway de Toronto sin que se sepa si pagó o no su boleto. El gobierno federal dará a la región de Pile en Ontario 7 millones de dólares para abrir un centro de recepción de refugiados. Luego de que un solicitante de asilo perdió la vida en una casa de campaña debido a las bajas temperaturas en Brampton. Hazte un cambio de look para estas fechas especiales en el estudio de Leed Lashes. El paquete incluye pestañas, peinado, maquillaje y uñas de acrílicas número 1 al 2. Todo por 249 dólares. Agenda tu cita ya. Aplican restricciones. Y cerramos con este video de Fernando de la Cruz de una ardilla buscando su comida en la nieve en Montreal. Si tienes un video, compártelo con The Bridge via WhatsApp.